Con 141 piezas que van desde pinturas, dibujos y hasta videos, el Museo del Palacio de Bellas Artes, junto con el Centro Cultural Jardín Borda, revelan de manera retrospectiva la obra del artista mexicano Adolfo Best Mogart, que vivió en la primera mitad del siglo XX. Los dos ejes cardinales de esta exposición, por un lado es identificar la función del arte y el rol social de Adolfo Best Mogart en la definición y construcción de la cultura nacional. Y por otro lado también, el saber hacer un análisis, esta exposición integral de todo lo que fueron las realizaciones plásticas y artísticas de este artista. He descubierto que de repente sentimos que no sabemos quién es y a la hora de entrar a la exposición nos damos cuenta que es alguien que nos ha acompañado toda la vida. Y eso es parte de lo que es realmente un hermoso trabajo porque hemos logrado, entre estos dos equipos, hacer una exposición que de inmediato te haga sentirte parte de la familia de México. Bajo el concepto curatorial de Adolfo López Rodríguez, la exposición Adolfo Best Mogart, la espiral del arte, integrada por piezas provenientes de 43 colecciones, se encuentra en seis espacios museográficos que parten desde sus inicios como pintor de paisajes, su manual de dibujo mexicano, así como su incursión en el cine y regreso a la pintura de caballete. Adolfo Best Mogart, la espiral del arte, podrá ser visitada a partir del 8 de septiembre y hasta el 4 de diciembre en las salas David Alfaro Siqueiros, Jorge González Camarena, José Clemente Orozco y Rufino Tamayo, del Museo del Palacio de Bellas Artes. Con información de Susana Cerezo y Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone. Notimex.